Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes, soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante cierre del Diplomado Internacional Desarrollo y Gestión de la Cultura de Seguridad. Pasos para un plan de mejora de nivel de cultura segura. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Pablo Pinto, ingeniero ambiental, máster en seguridad e higiene, creador de ludoprevención. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Lina, ya aquí medio triste y medio alegre con el cierre. Bueno, alegre porque bueno, terminamos con este cierre, pero igual da como algo de nostalgia y vamos a hacer el próximo viernes. Totalmente, sí señor, así es. Entonces, tengo con los asistentes para que demos inicio a esta clausura. Muy bien, gracias. Y gracias a todos ustedes por haber soportado, aguantado todas esas jornadas. Son como ocho meses sacando las cuentas. Fueron con esta como 39 jornadas, casi un embarazo. Esto fue casi nueve meses, casi un embarazo. Y bueno, ahí espero que dé a luz en sus empresas un plan de mejora de cultura y seguridad muy interesante. Así que justo eso es lo que vamos a hacer hoy. Como que dar unos tips de... Bueno, y Pablo, con toda esta información, con todas esas 38 sesiones anteriores, a ver qué nos recomiendas, qué podemos hacer. ¿Listo? Es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, bienvenidos todos. Primero, hay una aclaración. Normalmente cuando hacemos un plan, por ejemplo, si yo hago un plan de... un plan para mejorar la temperatura de un ambiente de trabajo que es muy cálido. Entonces, la causa es porque hay un motor que genera mucho calor y además se encierra. Bueno, entonces si yo hago un sistema de ventilación o pongo aire acondicionado o hago un sistema de refrigeración o lo que sea, el efecto es que va a disminuir la temperatura. Entonces, es un sistema lineal. Hay una causa, hay un efecto. Pero con la cultura de seguridad no es así. No es un sistema lineal. Es un sistema complejo. Y por lo tanto, es multicausal. Es, digamos, no hay una... Incluso aquí, en los sistemas complejos, no es que yo intervengo acá y voy a obtener este cambio. Yo creo que esta es una causa. Entonces voy a obtener este efecto, ¿no? Incluso en una empresa, por ejemplo, en una empresa hicieron un programa de incentivos para mejorar el reporte de actos inseguros y funcionó muchísimo. Esa misma actividad lo aplico en otra empresa y me puede dar el efecto contrario. Así es en el tema de cultura de seguridad. Entonces es muy complejo. Entonces, ya teniéndose en cuenta, vamos a ver que, digamos, los planes aquí no son lineales, sino que son iterativos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que seguir replanteando. El plan que hagamos no es escrito en piedra e inalterable, sino que en el camino vamos a tener que seguir probando a ver qué funciona y cambiando lo que no funciona. Lo otro es que cada empresa es un mundo. Entonces lo que yo apliqué en una no quiere decir que va a resultar en otra. Cada organización tiene patrones culturales diferentes, cada una tiene unas realidades diferentes y por eso, digamos, si bien es cierto, vamos a ver algunas cosas generales. Hay que llevarlo a lo particular de cada una de las empresas. Entonces vamos a dar algunos principios generales que sí aplican a todos, pero teniéndose en mente que cada empresa es un mundo diferente. Un principio aplicable a cualquier empresa es el principio holístico. Esto de holístico es como del todo, otro sinónimo más usado sería como que integral y es que todas las metodologías, todos los modelos y enfoques de teoría de cultura de seguridad tienen diferentes dimensiones, pero todas tienen dimensiones. Entonces no importa el camino que tú tomes, todas tienen, digamos, algunas tienen siete dimensiones, algunas ocho, algunos diez, algunos cinco. Sin embargo, en cualquier modelo que tú apliques para hacer un plan de mejora continua, de seguridad, vas a tener que incorporar este principio holístico que es intervenir, actuar de forma integral en todas las dimensiones que tenga el modelo que tú elegiste. Lo otro es que hacer un cambio de cultura es muy complejo. Toca romper un paradigma actual. Yo hago las cosas así y así me ha funcionado y así me siento bien. Cuando tú vienes a decir, no, quiero que ahora las cosas se hagan de esta manera, ya no va a ser en tres pasos, ahora va a ser en cuatro pasos. Ahora vamos a reportar los incidentes, ahora vamos a hacer esto, vamos a implementar este programa de observaciones de comportamiento, vamos a implementar este procedimiento. Todos esos cambios generan inestabilidad. Hay una frase que dice que no se hace un omelette, una tortilla sin romper algunos huevos. Bueno, aquí pasa lo mismo. No se puede hacer un cambio de cultura sin romper esos paradigmas y generar discrepancia, generar anticuerpos, generar gente molesta, generar inestabilidad. Los cambios generan eso y tenemos que estar precavidos y sabiendo a qué nos enfrentamos. Lo otro es que los cambios culturales, nosotros somos muy inmediatistas. Te cuento una anécdota con mi hija Paula, Paula de nueve años. Mi hija Paula, ella cuando se le cayó su primer diente, al día siguiente, cuando se vio al espejo, en la mañana temprano pegó un grito así, ¡Papá! Yo fui a ver, ¿qué te pasó? Mira papá, no me salió el diente. Yo, ¿de qué hablas? Si apenas se te cayó ayer. Sí, pero mira, no está, no está el diente, tengo un hueco allí. Y yo, claro, es que el diente va creciendo desde poquito a poquito, no sale de un día para el otro. Y bueno, entonces, eso refleja un poco como que la ansiedad que también tenemos nosotros. Ya implementamos esto y los accidentes siguen ocurriendo y tenemos un programa de mejoramiento de cultura y los incidentes y los accidentes siguen ocurriendo. No es que, no es de un momento para el otro. Esto requiere tiempo. Entonces, algunas empresas, al ver que no hay resultados a corto plazo, terminan como que desistiendo del programa, cambiando, poniéndolo en stand-by o poniéndole recursos y esfuerzos a otras estrategias. Entonces, si hay algo que necesitamos para poder mejorar y cambiar la cultura en una empresa es ser constante porque esto es una carrera a largo plazo. Y finalmente, nadie tiene una garantía de que lo que tú estás haciendo va a funcionar. No. todas estas variables que se analizan en el diagnóstico y todo lo demás, cuando tú hagas el plan no te va a garantizar que tú vas a hacer ese cambio y que la empresa va a mejorar y que va a tener una cultura generativa o interdependiente como tú quieras lograrla. Hay un principio de incertidumbre y es que recuerda que estamos tratando con humanos, con personas que son volátiles, con personas que son impredecibles. Las personas somos así. Estamos haciendo un cambio de personas y cambiar personas es bien complejo. Entonces, si bien es cierto que nosotros consideramos muchas variables y esperamos lograr ciertos resultados, esa es la hipótesis, a veces la hipótesis no se logra. Entonces, tenemos que también tener eso en cuenta. Por eso es que es necesario iterar, hacer estos reajustes para que lo que no funciona descartarlo y mejorar lo que esté funcionando. ¿Te acuerdas lo que hicimos con las dinámicas retrospectivas? En la clase de dinámicas retrospectivas, allí eso te puede servir para seguir iterando este proceso. Ahora, también te quiero hacer una recomendación, es de una tesis de grado que hicieron allá en Colombia precisamente, en una universidad de Medellín, se llama la EAPIT. Esta señorita, lo que encontró fue algunos patrones, unos factores claves que han ayudado a empresas colombianas a crecer y cambiar, transformar su cultura organizacional. Recuerda que la cultura de seguridad es como una subcultura de la cultura organizacional. Entonces, si estas empresas pudieron transformar, transformar toda la cultura organizacional, que es una cultura más compleja que la nuestra, que es una subcultura, que es la cultura de seguridad, estos factores te van a ayudar muchísimo. Entonces, si bien es cierto que no hay una fórmula mágica, allí, igual, en esta tesis de grado, ahí te dejo el link también para que lo puedas revisar, igual te da unos factores claves de éxito y vamos a verlos. Factor número uno, resulta que en todas las empresas que han tenido éxito en transformación cultural, en todas, el factor de éxito más relevante es que tú vas a ver y no fue hecho por una persona, sino por un grupo, representantes de cada una de las áreas trabajando de forma mancomunada, unida, y ese proceso entonces por eso fue que tuvo éxito, porque todos se sienten partes y todos tienen responsabilidad y por eso todos se ponen la camiseta y todos trabajan en equipo. Entonces, si tú quieres hacer algo de cambio de cultura en seguridad, tú no puedes ser la cabeza, tú no puedes ser el que reme más, el que tenga que estar arriando a los demás para que vengan a las reuniones, no. Todos tienen que trabajar en equipo y tienen que hacer una meta común. Lo otro es que en todas estas empresas que lograron la transformación cultural había un compromiso visible de esa alta dirección, ya llámese presidente, gerente, director, como quieran llamarlo, al pluma blanca de cada una de las empresas. Esa alta gerencia, esa alta dirección fue el que estaba empujando el proyecto y como la máxima cabeza de la empresa estaba detrás apoyando, soportando, dirigiendo esto, por eso es que se logró que todas las demás áreas se integraran y que siguieran el camino de este gran líder. Otro es que, otro factor de éxito es que los cambios que ellos comenzaron a incorporar fueron cambios pequeños, cambios sencillos. Hay un hay un libro que se llama Hábitos Atómicos y demuestra cómo cambiando un 1% de algo, si se mantiene en el tiempo, ese 1% al final escala muchísimo. Entonces, acá también se demostró esto, que uno de los factores éxito es buscar cambios pequeños, cambios que sean sencillos y que la gente los adopte en el día a día. No es fácil hacer un cambio brusco, cambiar de la noche a la mañana de algo que es diametralmente opuesto va a ser más difícil para una persona. En cambio, si tú ubicas prácticas sencillas que se puedan adoptar en el día a día, el cambio va a ser mucho más fácil de aceptar por los trabajadores. Y lo que vamos a ver hoy de los planes, los planes de acción. Todos estas empresas que lograron esos cambios culturales tenían unos planes que eran concretos, con responsables, con fechas, con indicadores y tenían acciones concretas y tangibles para cada una de las brechas. Identificamos 10 brechas, por lo tanto tenemos 10 acciones mínimas para poder incorporarlo. Y lo otro, el último factor clave es ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Es para que el de seguridad se gane un premio? ¿Es para que el de seguridad después tenga una participación en un congreso? ¿Es para que el de seguridad le dé un aumento? No. para que la gente trabaje y se comprometa con este plan de mejoramiento de cultura tiene que encontrarle también un propósito para él. Entonces, ese es uno de los factores de éxito que encontraron en esta tesis de grado en empresas colombianas que incluso han llegado a expandirse a nivel latinoamericano. ahora vamos a hacer un ejercicio es sobre cómo podemos lograr ese cambio ese plan de mejoramiento de cultura con diferentes ingredientes. Los ingredientes ahí se dice por ejemplo el para qué pero hay otros ingredientes que es el hacia dónde el por qué el cómo el con qué o con quién y cuándo cuando uno tiene estos esto en mente y claro yo sé a dónde voy que la visión yo tengo un por qué tengo la motivación cuando tengo el poder para hacerlo el cómo hacerlo las habilidades para hacerlo los recursos y las personas necesarias para poder trabajar con esto y también tengo metas tangibles concretas que es el cuándo allí es cuando se logra el cambio pero si me falta alguno de estos elementos voy a sufrir alguna de estas consecuencias como por ejemplo el no tener un rumbo si no tengo un plan concreto o frustración si no tengo los recursos tengo las ganas tengo tengo todo pero me falta recursos para hacerlo o la ansiedad porque no tengo las competencias las habilidades para hacerlo la mayoría de los trabajadores y de otros líderes el problema la resistencia ¿por qué? porque no tienen una motivación para hacerlo entonces si ellos ven que el programa apenas te beneficia a ti como encargado de seguridad y tú eres el que estás allí remando todo el tiempo y al final todos estos esfuerzos se harían simplemente para que tú tengas una medallita un ascenso un premio lo que sea va a haber mayor resistencia entonces cada uno de estas estos ingredientes son claves para que podamos lograr nuestro objetivo y ahora sí vamos a ver cómo es que se estructura un plan de mejoramiento de cultura pero recuerda que esto es un proceso iterativo si bien es cierto que yo te voy a mostrar y parece tan sencillo son cuatro pasos súper fáciles no estos pasos se retroalimentan y no es una garantía de que lo que hicimos hoy va a estar escrito en piedra y va a funcionar entonces estos son los pasos todo proceso de cambio comienza con un diagnóstico dónde estoy yo cuál es mi estado actual qué nivel de cultura tengo estoy en reactivo estoy en dependiente o en otros modelos estoy en patológico entonces el paso número uno es hacer ese diagnóstico basado en ese diagnóstico es que hacemos ya ahora el plan en sí que es el diseño de este plan allí por cada una de las brechas que encontremos tenemos que hacer planes de acción para eso no todo es malo en una empresa hay que fortalecer lo bueno que encontremos todas las fortalezas y todas las buenas prácticas y lo bueno que se viene haciendo todo eso va allí en ese diseño pero todo eso es papel todo eso son buenos deseos hay que implementarlos para que se pueda hacer un cambio y ahí es donde la mayoría de las empresas fallan porque los planes son muy bonitos son muy ambiciosos pero en la implementación a la hora del TEP cuando no están los recursos o no todo el mundo está empujando hacia el mismo lado y es cuando comienzan los problemas imaginemos que es el caso ideal y que esta empresa si está poniendo los recursos y está aplicando todos los principios que vimos como esto no es lineal se espera una mejora continua recuerda que ese plan no se ha quitado en piedra es un plan que debe ser revisado y entonces nuevamente comenzamos a ver como con dinámica retrospectiva miramos que hemos estado haciendo bien que hemos estado haciendo mal que nos falta por hacer que debemos dejar de hacer que debemos continuar haciendo que debemos hacer más y que debemos implementar de nuevo este es el proceso en grandes rasgos grosso modo de cómo es el proceso de cambio de cultura para que no se me duerman por favor ingresen a ese enlace busquen en su navegador www.ludoprevencionperu.com slash positiva2 ¿por qué positiva2? porque en positiva solo tenemos todavía el link del examen que bien se hoy recuerden a medianoche y es para estas personas que no lo hayan hecho porque creyeron que no iban a lograr el 80% pero como se hizo estas jornadas adicionales ahora sí pueden lograrlo entonces por eso el link de ludoprevencionperu.com slash positiva sigue estando vigente hasta hoy a la medianoche entonces ludoprevencionperu.com slash positiva 2 ingresas allí y vas a encontrar el ejercicio número 1 son dos ejercicios basado en la información que hemos estado viendo vemos acá ludoprevencionperu.com slash positiva2 en la actividad número 1 es sobre los factores en la gestión del cambio dale clic en iniciar muy bien acá lo que hay que hacer es en la parte izquierda están los efectos lo que se consigue con cada uno de las combinaciones de los ingredientes que hemos visto de lo de la visión la motivación las habilidades recursos y plan de acción entonces cuando tenemos todos los ingredientes es que logramos el cambio entonces acá lo dice cambio vamos a ponerlo acá en el primero ahí ahí va cambio ¿cómo se siente una una persona o un grupo de personas cuando no tiene visión sin rumbo frustración confusión resistencia ansiedad ¿cómo se siente una persona o un grupo de personas cuando no tiene un porqué ¿cómo se siente una persona o un grupo cuando no tiene el cómo las habilidades ¿cómo se siente un grupo o una persona cuando no tiene los recursos y cómo se siente una persona o un grupo cuando le falta un plan de acción entonces por ejemplo acá sería así en rumbo cuando no tiene un plan no tiene rumbo uno tiene el plan es ese rumbo esa brújula el rumbo es lo que te marca la brújula entonces si no tienes una brújula no tienes un plan de acción te sientes sin rumbo cuando no tienes los recursos puedes sentir puede sentir esa frustración confusión ansiedad tú elige listo nosotros clave algo que yo que haya dicho que es clave es cuando los trabajadores o los líderes no tienen el porqué no tienen una motivación y es el peor de los problemas que nos enfrentamos nos enfrentamos a la resistencia natural a ese cambio ¿por qué? los cambios no son siempre malos si yo a una persona le cambio de sede y resulta que él quería ese cambio porque esa sede es nueva y es mejor tiene mejores posibilidades él va a sentirse contento hubo un cambio pero el cambio no generó resistencia nosotros creemos que siempre los cambios generan resistencia y no cuando existe una motivación no existe esa resistencia si a ti te suel si hubo en el salario esto es un cambio ¿tú te resistirías? no ¿ves? entonces no todos los cambios generan resistencia los cambios que generan resistencia son estos cuando no tienes un por qué cuando no tienes una motivación entonces ¿qué más hace falta por ahí? yo lo voy a hacer al azar a ver cómo le fue a ustedes acá nos va a calificar los que hicimos bien los que hicimos mal y todos fueron buenos ahora bajemos hagamos el ejercicio número 2 en el ejercicio número 2 vamos a a ver el tema de los pasos para este proceso de mejoramiento de cultura cuál sería el paso número 1 cuál sería el paso número 2 número 3 y número 4 recordemos que tenemos que saber cuál es nuestro estado actual en qué nivel de cultura nos encontramos para eso es necesario hacer un diagnóstico entonces ese es el primero y luego basado en ese diagnóstico tenemos que hacer el plan propiamente dicho que es el diseño las mejoras de cómo voy a cerrar estas brechas que encontré y cómo voy a fortalecer lo bueno y lo positivo que también encontré en ese diagnóstico ya hasta aquí ha sido puro papel y trabajo de escritorio ahora viene el real desafío que es llevar todo esto que se había diseñado en escritorio en papel ahora llevarlo a la práctica que es la implementación y por último todo este proceso requiere una iteración averiguar qué nos ha salido bien qué debemos dejar de hacer y mejorar continuamente esos son los cuatro pasos muy bien listos ok ahora los invito ya que tienen allí con su celular los invito a Woklack por favor escaneen el código QR que está a la izquierda o ingresen a su navegador la siguiente dirección que es www.woklack.com slash positiva listo escanea el código QR que está a la izquierda es la forma más fácil si no si no listo dale a abrir ahí a ese código o escribe www.woklack.com slash positiva luego le das aceptar las cookies luego le das colocar tu nombre y te sale un mensaje que dice preste atención no hay ningún nuevo voto de momento le vamos a informar cuando comienza un nuevo voto ¿de acuerdo? listo ya hay 31 personas conectadas 32 vamos a a ver un un lienzo un de es una se llama así un lienzo es un esquema de un canva aplicado a crear mapas de cultura como crear estos planes de mejoramiento de cultura entonces en lugar de mostrarles el lienzo más bien vamos a interactuar y vamos a colocar ustedes acá en vivo y en directo unos ejemplos de cómo se llevaría ese lienzo de del canva de proyectos de mejoramiento de cultura ingresen por favor allí ya hay 75 personas recuerden es www.woclac.com es la expositiva si no tienes cómo escenar el código QR aunque yo creo que ya todos sabemos ya cómo escenar el código QR yo antes de esto de la pandemia a veces habían personas que como que nunca habían necesitado usar códigos QR y por eso no tenían la aplicación pero ahora la mayoría de los restaurantes y sitios así tienen su carta es con códigos QR así que se ha vuelto ya más masivo ese uso incluso acá en Perú a partir de hoy 10 de diciembre toca tener el carnet de vacunación para ingresar a espacios cerrados y tiene un código QR para que no lo vayan a falsificar muy bien ya hay más de 100 personas igual aquellas personas que cuando yo le de iniciar va a desaparecer el código pero en la parte de arriba mira ahí aparece que es que es www.woclac.com slash positiva ¿de acuerdo? listo este es el el canvas que te decía es un lienzo en el centro está ¿te acuerdas? veíamos que lo principal es tener un propósito la motivación o de no va a generar resistencia entonces ahí tener ese propósito y también vamos a ver que a la par qué valores defendemos y podemos entonces si tenemos los mismos valores y tenemos los mismos propósitos vamos a trabajar en equipo y resolver mejor y crear juntos este plan de mejoramiento de cultura listo este es el primer voto ¿qué valores defendemos? aplicado al tema de seguridad y salud en el trabajo dale a actualizar en Woclac ahí te aparece ¿qué valores defendemos? los valores es ¿qué defendemos? ya que ¿qué tenemos? por ejemplo yo defiendo la vida justo voy a mencionar algo que puede ser medio no mejor no yo voy a mencionar algo que es político entonces mejor pero o si hay un en Argentina hay un digamos una división muy fuerte y entonces le preguntaban a uno de estos políticos que cómo va a ser él para llegar a acuerdos en este congreso que ellos tienen son diputados allá el congreso a los congresistas les llaman diputados y como y son diametralmente pues ahí está digamos ahí extrema derecha hay extrema izquierda y entonces le preguntaban cómo van a ser para para conversar y entonces él decía que habían por ejemplo vamos a hablar de seguridad ciudadana la seguridad ciudadana es sobre la vida entonces el puede ser de extrema izquierda puede ser de extrema derecha pero lo que tenemos en común que ambos queremos que los ciudadanos estén vivos y respetar y respetar la vida y así entonces buscar esos esos principios esos valores que tenemos en común para poder llegar a acuerdos eso es lo que tenemos entonces eso es lo que tenemos que hacer acá bueno acá en qué cultura queremos crear y ustedes aquí colocaron en su mayoría colocaron por ejemplo respeto compromiso honestidad bueno entonces si tú ves todo esto está muy alineado al tema de seguridad respetar las normas estar comprometido ser responsable de tener responsabilidad propia y tomar responsabilidad también por las acciones colectivas ser honestos tanto con uno mismo como con entonces esa honestidad no solamente es cuando alguien me ve una persona honesta es honesta todo el tiempo no tienes que esperar que me venga un supervisor a decirle qué hacer y tú cuando una persona honesta no hay que decirle no te metas esto al bolsillo no robes esto no entonces en este caso aplicar la seguridad una persona honesta no hay que estar diciéndole ponte el casco te vas a accidentar miren estos son los que más más ha resaltado compromiso honestidad respeto y responsabilidad serían los cuatro estos serían los valores que defendemos todos acá en nuestra empresa en nuestra compañía de acuerdo esos serían nuestros valores los valores son lo que nosotros defendemos ahora vamos a pensar en lo que nos motiva la siguiente pregunta es el propósito ¿por qué existimos? ¿qué te motiva? ¿cuál es el propósito para ti en esta empresa? tenemos propósitos lograr metas mi propósito es lograr mi meta personal ¿sí? ¿qué más? ¿por qué existimos? ¿cuál es tu propósito? cumplir mis sueños mi existir el bienestar de mi familia ¿ok? ¿ves? entonces nos ponemos ser feliz servir crecimiento ¿qué es lo que más? la familia mi propósito mira la familia está en el centro entonces mira la cultura que nosotros vamos a crear acá va a ser más enfocado a este tema no importa que seamos de diferentes cargos de diferentes áreas de diferentes edades todos tenemos en común la familia nos motiva el tema de la familia nuestro propósito nuestra motivación está asociada a la familia y todos tenemos familia no importa que no tenga hijos igual tengo padres tengo hermanos tengo sobrinos la familia mira está en el centro compañerismo la familia la familia si queremos vivir intensamente cumplir mis sueños crecer aportar mi felicidad la felicidad mira lo que está ahora en el centro está la familia está felicidad y se me está bienestar wow pero miren a pesar de todo lo que toda esta nube de palabras la familia no ha disminuido sigue estando allí entonces en este canvas que aplicamos esto lo aplicamos con todas las personas que van a dirigir este equipo este cambio de cultura y como nos vemos nos vemos y vemos todo lo que tenemos en común en esta empresa no importa el operario que gane menos hasta el gerente general a todos nos motiva el tema de la familia nos motiva nuestra salud nuestro bienestar crecer como personas nos motiva todo esto bueno sin la seguridad nada de esto se puede disfrutar con accidentes no disfrutamos de la familia no tenemos bienestar no tenemos salud no tenemos crecimiento y ahora tenemos todo ya sabemos nuestro propósito tenemos nuestros valores siguiente ahora el siguiente en el siguiente ahora prioridades mencionemos prioridades vamos a ver en esta empresa cuáles son nuestras prioridades se menciona tres prioridades que deberíamos tener en esta empresa en la empresa no solo como personas no es alguien mencionó Dios Dios es a nivel personal aquí más bien para la empresa prioridades de la empresa tres prioridades estratégicas que debe tener la empresa el trabajo seguro los nuevos clientes claro este es clave la empresa sin clientes no va a funcionar el trabajo seguro cumplir metas tener nuevos clientes una prioridad también es innovar crecimiento el equipo las metas la producción entonces mira si tú ves tú vas a decir y mucha gente va en el área de seguridad y esto se va a ir por lo de los accidentes y por el trabajo seguro sin embargo los de producción y todos vamos a tener vamos a estar de acuerdo en que necesitamos clientes necesitamos producir necesitamos calidad necesitamos crecimiento y ahora tenemos que ver cómo luego en nuestra cultura efectivamente tenemos que enfocarnos en producir las empresas no están aquí para digamos como voluntarios y así como en la Cruz Roja los bomberos no las empresas están es para producir ganar plata entonces una y para mantenerse así tienen que tener prioridades estratégicas pero vamos a ver cómo la seguridad apoya a esas tres prioridades como como lo que estamos definiendo acá como nuestra cultura de incluye y la seguridad está para ayudarnos a esos esas prioridades estratégicas que tenemos la producción y vemos cómo es en realidad es improductivo cuando la gente se accidenta por ganar un minuto por hacerlo más rápido ese accidente termina en meses de descanso médico entonces termina siendo improductivo así que todas esas todas esas prioridades que tenemos nosotros acá al final para que se lleven a cabo tienen que estar enidad con el tema de seguridad aquí la seguridad el trabajo y el crecimiento aparecen acá calidad también crecimiento ese crecimiento empresarial es con más clientes con más ventas con mayor producción productividad ahí está la seguridad debajo de crecimiento viste incluso nosotros mismos y eso que todos somos de seguridad y mira que aún así estamos convencidos que lo más importante como prioridad en la empresa como tal es el crecimiento lo que tenemos que ver es como ese crecimiento se tiene que apoyar en la parte de seguridad listo veamos un ejemplo más de lo que lleva este canvas para actualizar ahí en Google que te va a salir una pregunta y es vamos a ver dos tipos de comportamientos son dos comportamientos que no aceptamos ahora enfoquémonos en comportamientos que nadie acepta en esta empresa no vamos a aceptar estos comportamientos no aceptamos esto castigamos esto esto nos parece mal gusto esto no se va a hacer esto nos parece que no se debe hacer no es aceptado por nuestra cultura qué comportamientos castigamos qué comportamientos no aceptamos acá esto es lo que aquí vamos en el canvas el centro el corazón acá de la cultura es lo que nos motiva y lo que defendemos son nuestros valores ya vimos también las prioridades y ahora bueno esos comportamientos que aceptamos o no aceptamos en este caso culturalmente en nuestra empresa qué comportamientos castigamos evitamos no aceptamos nos parecen contrarios a nuestra cultura la irresponsabilidad la deshonestidad la deshonestidad no mira lo que estamos haciendo aquí es como que pusieron en negativo ojo estos son más bien como sí pueden ser pero los comportamientos cuando ustedes lo hagan con con sus equipos de trabajo con sus trabajadores en sus empresas tienen que decirle ojo son cosas que sean observables y darle ejemplos un comportamiento por ejemplo qué comportamiento aceptamos por ejemplo que cuando se requiera hacer algo un comportamiento inaceptado es por ejemplo hacerlo de forma descuidada sin cumplir con el procedimiento hacerlo de forma por ejemplo un comportamiento en una en una empresa que mayoritariamente sea de transporte por ejemplo de conducción conducir a exceso de velocidad es un comportamiento conducir usando mientras uso el celular ese tipo así podemos llegar a ese a ese nivel esos comportamientos que no vamos a aceptar el no uso de RP es el acoso laboral la corrupción culpar a otro de algo que es mi irresponsabilidad descuidos culpar a otros corrupción el irrespeto deshonestidad no uso de RP no aplica las normas muy bien ahora vamos a el otro lado ya vimos que comportamientos se dividen en dos lo que nuestra cultura no acepta lo que nuestra cultura castiga ahora más o menos bien que recompensamos vamos a ver por favor ahora dale escribe ejemplos de comportamientos que recompensamos escribe ahora ejemplos de comportamientos que decimos genial bien hecho sigue así estamos alineados esto es lo que queremos ver acá aquí nuestra cultura esto es lo que valora esto es lo que recompensa comportamientos que demuestren compromiso el autocuidado el uso adecuado de RP es un trato humanizado ideas de innovación trabajo en equipo amor al trabajo solidaridad cumplir con las normas ser servicial el mutuo cuidado trabajo en equipo liderazgo innovación mutuo cuidado compañerismo participación en los comités por ejemplo cuando una persona participa en los comités esto acá se valora cuando una persona estos comportamientos cuando la persona da cuando se mejora el trabajo por ejemplo cuando da ideas para mejorar cuando participa en eso cuando reporta condiciones inseguras cuando hace sus trabajos de forma detallista y esmerada cuando cumple con las normas cuando demuestra hermandad compañerismo cuando va más allá de lo que le damos y él mismo se capacita mira se busca se autoforma es autodidacta cuando genera compromiso cuando apoya a otras personas cuando demuestra un sentido de pertenencia cuando da ideas para el comité paritario de seguridad muy bien listo entonces ya terminamos el centro y los dos pilares básicos acá de este canvas ahora vamos a ver lo que está en la izquierda y la derecha de ese canvas hay algo que se llama seguridad psicológica ¿qué es seguridad psicológica? en esto de cultura es cómo incentivamos a que todos expresen sus opiniones en esta empresa ¿qué hacemos? y ¿cómo lo hacemos? ¿cómo incentivamos a que todos expresen sus opiniones? es lo que se conoce como seguridad psicológica que las personas tengan la tranquilidad y la y y la digamos la certeza de que no le va a pasar ningún problema al expresar libremente sus ideas y opiniones ¿cómo damos esa confianza? ¿cómo hacemos para dar esa confianza? permitir el diálogo abierto saber escuchar buzón de sugerencias las lluvias ideas espacios de reuniones abiertas generando espacios de confianza demostrando que todos son importantes todo lo que expresan ellos es importante escuchándolos con actividades con retroalimentación con diálogo escuchándolos brindando reconocimiento a estas personas que expresaron sus opiniones si normalmente el buzón de sugerencias no reprimiendo al personal muy bien generando un autorreporte mesas redondas diálogos lluvias ideas ah, el comité de convivencia en Colombia existe algo que se llama el comité de convivencia en otros países no los he visto aquí en Perú por ejemplo no lo hay no hay un comité de convivencia comité de convivencia de ahí pueden surgir buenas buenas ideas e incentivos para que todos expresen sus opiniones incentivos económicos no estoy muy de acuerdo pero pero no no quiere decir que que no se puede usar en algunos casos establecer confianzas y ideas vamos a ver existe algún patrón entre lo que se están diciendo vamos a ver si existe algún patrón sí el diálogo escuchar y generar esa confianza para que ambientes de confianza sí listo vamos por aquí mira en el canvas ya hicimos lo que va en el centro ahora lo que va acá en el en el soporte aquí ahora vamos a ver lo que hay en el resto ahora la pregunta es ¿cómo proponemos eso de participación y honestidad? para lograr esa seguridad psicológica ahora viene el cómo ¿cómo proponemos esa participación y honestidad? con empatía con reconocimientos este es el cómo en esta en esta empresa ¿cómo logramos nosotros promover esa participación y honestidad de los trabajadores para fomentar esa seguridad psicológica? con capacitación dando el ejemplo muy bien con los líderes dando el ejemplo con un programa de mejoramiento con capacitaciones con el liderazgo con reuniones periódicas donde los invitamos con talleres con actividades lúdicas con aplicando la empatía con reconocimientos con encuentros con encuestas ¿sí? con reuniones talleres capacitaciones para capacitaciones reconocimiento liderazgo el ejemplo las reuniones las encuestas muy bien ahora en la parte superior acá es el feedback bueno y cómo podemos cómo ayudamos a ese crecimiento cómo nos ayudamos a crecer ¿de acuerdo? hablábamos de que uno de nuestros propósitos era el crecimiento bueno y cómo nos ayudamos a ese crecimiento acá el canvas lo llama feedback a mí no me gustan mucho las palabras en inglés pero se ha popularizado y se usa más feedback que retroalimentación ¿cómo nos ayudamos a crecer? es como como ayudamos nosotros a aprender y crecer mutuamente recuerda que una cultura es lo que nosotros damos como ¿sabes qué? antes de de que se usara la palabra cultura y seguridad en en la en la literatura y la bibliografía que antes de acuñar el término cultura y seguridad se usaba la palabra atmósfera la atmósfera es como lo que nos rodea nosotros no estamos acá en nuestra atmósfera nosotros no vemos el aire que respiramos pero está presente entonces es lo mismo con la cultura entonces en esta cultura ¿cómo nos ayudamos a aprender y crecer mutuamente con relaciones empáticas trabajando en equipo siendo solidarios con talleres con escucha vamos a decir algún ¿cómo nos ayudamos? trabajando en equipo creando espacios trabajando en equipo escuchando reuniones trabajando en equipo trabajando en equipo 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 acá cuando lo hagas con tus trabajadores es el ¿cómo? ¿y cómo cómo hacemos eso en el día a día? ¿cómo es que cómo nos vemos en este en esta cultura ideal cómo nos vemos ayudándonos a aprender y crecer mutuamente y cómo lo hacemos ¿no? por ejemplo que tengamos un por ejemplo con los nuevos que los más antiguos le transmitan ese conocimiento también que los líderes les den espacios para que estas personas puedan desarrollar y aprender y y no solamente de 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 forma horizontal sino también de crecimiento con el con el líder por ejemplo en recursos humanos o en gestión humana hay planes de crecimiento entonces aunque yo esté en el mismo puesto yo tengo como niveles entonces soy primero soy un amateur luego soy un maestro después soy un experto entonces siento que a pesar de que estoy en el mismo puesto estoy creciendo porque tengo diferentes niveles por ejemplo en el ejército se usa así tú eres cabo pero a pesar de que somos cabos hay cabo primero cabo segundo cabo tercero entonces hay si bien es cierto tenemos el el mismo cargo hay como unas subdivisiones que me que siento que hay como un crecimiento ahora toda cultura tienen lo que se llaman los rituales por ejemplo la cultura azteca supuestamente tenían la cultura pero los rituales de hacer sacrificios humanos el en Bogotá por ejemplo ahí por la calera esa hay esa ¿cómo se llama esa laguna? hay una laguna donde había un rito que era que el el cacique se vestía de oro y llevaban en esa laguna llevaban ofrendas de oro son rituales ¿cuáles son esas formas? los ritos son esas formas tradicionales de comportamiento por ejemplo nosotros una algo muy que que nos caracteriza por ejemplo a los colombianos es en por ejemplo la un ritual colombiano es el ahorita acaba de pasar el 7 de diciembre nosotros celebramos el día de las velitas en Colombia averigua en otros países cómo se celebra eso por ejemplo aquí en Perú es un día común y corriente la gente va a restaurantes y eso pero eso de las velitas ese rito de prender velitas a las 12 de la noche eso no se hace eso es muy colombiano acá en Perú no se hace y en otros países no se hace es un rito muy colombiano entonces es algo que que hacemos y que vemos y nos puede ser natural por ejemplo aquí cuando yo llegué a Perú cuando el 7 de diciembre el primer 7 de diciembre que yo estuve acá que la gente por ejemplo es muy de Colombia el 7 de diciembre estrenar ropa aquí no aquí es un día común y corriente la gente se pone su ropa común y corriente y yo me pareció raro bueno y bueno vamos a celebrar lo de las velitas ¿velitas? ¿cuáles velitas? si hoy es 7 de diciembre sí pero aquí no venden esos farolitos no venden las velas eso aquí no se hace es muy muy de de Colombia entonces en en llevado esto a la práctica empresarial la pregunta es bueno ¿cuáles son nuestras formas particulares? por ejemplo al manejar los proyectos de alto riesgo no mira nosotros tenemos el rito de hacer una reunión de inicio en un proyecto de alto riesgo hacemos el normalmente los cuando iniciamos un proyecto el rito es que esté el mismo gerente de proyecto con el contratista y esté esto y hacemos una reunión que se llama el kickoff meeting en la reunión inicial en la patada inicial y hacemos unos compromisos allí visibles y reunimos a todo el equipo y habla el gerente de la empresa y habla el gerente del contratista y al final todos firman un compromiso eso es un rito otro rito puede ser el la acá nosotros hacemos charlas de cinco minutos eso y lo hacemos no de como lo hacen otras empresas que es que hay una persona que habla y los demás escuchan no aquí las charlas son en grupos de máximo diez personas y los diez tienen que hablar los diez tienen que participar no es un diálogo no es una charla no es un un sermón de cinco minutos ese es nuestro rito hacemos simulacros hacemos simulaciones diferencia entre un simulacro y una simulación una simulación el simulacro requiere que la gente salga participe el haciendo el el movimiento en cambio la simulación es es imaginario imagínense esto y lo hace como en una mesa qué pasaría si si esto cómo reaccionaría qué harías tú en cambio en el simulacro toca bajar las escaleras toca salir entonces aquí tenemos como ritos hacer simulaciones adicional a los simulacros de alto riesgo hacemos simulaciones cada cada dos tres días y hacemos simulacros una vez al mes muy bien ya llevamos ya más de la mitad del llevamos dos tercios del del canvas ya vimos nuestras prioridades propósitos valores comportamientos cómo favorecemos la seguridad psicológica cómo retroalimentamos y nuestros rituales la siguiente pregunta ahora miremos en estrategias claves toma de decisiones toma de decisiones cómo tomamos decisiones esa toma de decisiones vamos a dividirla en varias partes una es hablemos de la autoridad cómo está cómo compartimos o cómo está distribuida la autoridad atacada en la toma de decisiones cómo tomamos decisiones en esta empresa todo está jerarquizado actualmente está así pero cómo la quisiéramos hacer cómo quisiéramos que fuera la toma de decisiones no que fuera participativa que que cada uno tiene si bien es cierto acá en esta empresa la toma de decisiones es vertical y así está bien y está bien visto o no queremos que sea más horizontal queremos que que deje ser tan jerárquica queremos que cuando se tome una decisión sea convocada sea participativa que no sea impuesta normalmente en estas empresas son más de jerarquía son más verticales así es actualmente pero cómo la queremos nosotros bueno no funciona eso que sea jerárquico no funciona que sea vertical no funciona esto que sea así cómo le gustaría después entonces no actualmente está distribuida así pero nos gustaría más bien que hubiese más más transparencia en esa toma de decisiones que que sea más más horizontal que sea más participativa voy a decir si encuentro algún patrón entre lo que ustedes dijeron si vertical aunque nos gustaría que fuera más participativa vertical es vertical y jerárquica siguiente pregunta acá mira aquí esto de las reuniones cómo nos reunimos cómo colaboramos pero hablemos de la última las normas y estas reglas acá cómo clarificamos estos comportamientos esperados en la cultura que queremos sin limitar la autonomía lo que pasa es que en las culturas saludables en estas culturas que que son más por porque lo consideramos que es lo mejor estos comportamientos nosotros tenemos que que vengan de forma autónoma diferencia entre autónoma y el contrario autónomo es heterónomo es el acá el cuando hay una autonomía es que es por propia voluntad por propia decisión en cambio cuando es externo cuando es impuesto es más complejo entonces cuando yo cuando surge de mí cuando yo estoy convencido cuando hay una convicción yo lo hago mejor en cambio cuando no hay esa autonomía sino que viene el nomos viene de de leyes normas nomo viene de normas el auto viene de del yo del entonces es como que la norma es algo interna pero cuando viene externo es más de la imposición y las culturas no son por imposición las culturas se hacen es porque yo hago parte de me parece que es lo mejor y por eso es que yo lo hago ¿por qué? porque en Colombia el 7 de diciembre estrenamos el el 7 el 24 el 31 acostumbramos a a estrenar ropa ese comportamiento si bien es cierto viene de afuera porque lo vemos pero al final nos gusta ¿a quién no le gusta ponerse una ropa nueva? esa sensación de 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 ponerse una ropa nueva de de abrirlo el olor a nuevo esa sensación es agradable entonces el si bien es cierto en que existe como una cierta presión de la sociedad hay fulanito ¿cómo se siente una persona cuando no está estrenando ropa? entonces en este caso en el caso de la empresa si bien es cierto que esperamos estos comportamientos ¿cómo hacer para que esta persona lo vea como algo autónomo? como que vea que en esta empresa no se acepta y se y se espera que todos tengamos que usamos el casco que nos pongamos la mascarilla que hagamos esto pero cuando la persona logra ver eso no solamente porque es lo esperado sino también porque es lo mejor porque y está convencido de eso ahí es cuando podemos hacer que este trabajador sin que esté siendo supervisado pueda tener y hacer parte de esta cultura de seguridad ¿listo? ese es el canvas acá en las diapositivas que vamos a subir en los materiales te va a quedar este canvas de cómo diseñar la cultura esperada que tú quieres en tu empresa así va a quedar aquí entonces yo te voy a dejar esto acá este es el canvas que te digo hazte lo puse más con colores aquí te va a quedar toda esta parte ahora déjame darte un un tip un consejo algo así que no no encontré en ningún libro de los que leímos en ningún estudio ni nada por el estilo esto viene más bien de buenas prácticas acá algo esto surgió de una en una empresa que decía lo siguiente mira si nosotros hiciéramos una distribución de cómo son nuestros trabajadores vamos a ver que la gran mayoría simplemente cumple las normas por cumplirlas porque así es porque por miedo a sanciones por por lo que sea pero las cumplen también tenemos un grupo reducido de personas que son estas personas que cometen antitos inseguros que nos llevan a la contraria no quieren existir las capacitaciones que critican todas las campañas de seguridad en lenguaje de redes sociales serían como los haters o haters los en español serían como odiadores esas personas que le dan como en youtube le dan no me gusta se ve en el video pero le dicen no me gusta le dan dislike el no me gusta en youtube o genera un comentario negativo en facebook y sin embargo también en la empresa hay que identificar a estos serían como los fans los lovers esa gente que si le gusta que que son proactivos esa gente que si se involucra que si está comprometida con el tema de seguridad entonces una buena práctica en estos planes es identificar a los dos extremos de los mil trabajadores tú tienes que son digamos 900 que son que cumplen con el estándar con lo que se le dice y vas a encontrar no sé 50 que son haters y 50 que son proactivos entonces en lugar de trabajar con con todos los mil y con son mil cabezas mil opiniones es más fácil trabajar con estos 100 primero con estos 50 de por qué por qué se comportan así cuáles son las excusas que tienen para hacer eso y y te dan aportes valiosos porque las críticas siempre son son bienvenidas para mejorar y ahora nos enfocamos también en estos 50 que son como estas personas proactivas son esas personas que que son líderes natos son esas personas que sin sin que haya un supervisor están cumpliendo con las normas de seguridad y ver bueno por qué esta gente si lo hace y los demás no que tienen de diferente esta gente conseguir estos lovers y que esta gente nos ayude a inspirar y motivar a estos y que no se nos conviertan después en estos entonces un un tip o un consejo clave para tu plan de de manejamiento de cultura segmentar a tu población y encontrar quiénes son estos haters quiénes son estos lovers y con las críticas y con todo lo lo que los las excusas y posibles justificaciones que tienen estos haters hacer planes para para acabar con esas excusas y esas críticas y con estas personas proactivas trabajar con ese factor diferencial que tienen ellos y como ya tienen esa motivación a ver diseminar gracias Bueno, vamos a esperar un momento que Pablo tuvo ahí como un problema con su conexión. Vamos a darle un momentico que se le restablezca la señal y ya continuamos ya para ir cerrando. Gracias. 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 Bueno, Pablo ya está ingresando nuevamente. Hola, Pablo, ¿me escuchas? No te escuchamos. Bueno, vamos. Gracias. 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 ¿Y ahora? ¿Y ahora? Listo, Pablo. Ya te escuchamos, ahora sí. Sí, señor. Ay, no puede ser, que estamos cerrando justo con otros de estos inconvenientes. Puede ser. A ver, listo. Entonces, disculpe nuevamente. Hay estos inconvenientes técnicos. Les decía que esto no lo vas a encontrar en ninguna bibliografía, en ningún libro de texto. Pero no quería terminar este, cerrar este diplomado sin darte esta buena práctica que surge del día a día y que surge en la operación. En resumidas cuentas es identificar, esto es fácil, a los negativos, a estas personas que son haters, que cometen actos inseguros, pero a veces nos enfocamos en ellos y no en los proactivos, en estas personas que naturalmente vienen haciéndolos, que son colaboradores, que son líderes natos, y que te pueden ayudar a convertir a esta gente que son normales en estos lovers. Y no miremos a las personas, estas negativas o haters como enemigos, sino más bien como estas personas que nos van a dar información valiosa, porque si no están alineados con la seguridad, algunas razones, excusas deben tener, y es uno de los motivadores que vamos a tener nosotros para convertirlos de haters a lovers. Entonces esa es la recomendación final acá. Aquí te va a quedar el canvas, que fue el que hicimos en WorkClack. Y para finalizar, vamos a hacer una analogía. Esto del cambio de cultura es como llegar a la cima del Monte Everest. Incluso, mira, justo en el Monte Everest, para subir al Monte Everest, tienen cuatro campamentos, cuatro estaciones, que coincide con lo que nosotros tenemos en Cultura de Seguridad, que tenemos un campamento reactivo, uno dependiente, uno independiente y uno interdependiente. Así como en el Everest, cuatro campamentos. El reactivo, el dependiente, el independiente y el interdependiente. Y así como para subir al Monte Everest, hay diferentes rutas, porque justo si tú ves en el mapa, el Monte Everest está en la frontera misma entre Nepal y el Tíbet. Entonces tú puedes subir o por el Nepal o por el Tíbet. Y hay diferentes rutas. Sin embargo, al finalizar, a pesar de que hay tantas rutas, la mayoría de la gente siempre toma o por la parte sur de Nepal o por el norte del Tíbet. Entonces lo mismo pasa en Cultura de Seguridad. Hay muchísimas formas, muchísimos modelos, pero al final la gente termina reconociendo solamente dos o tres. Entonces, tú eliges el camino que quieres subir, así como al Monte Everest. Hay muchas opciones y tú tienes diferentes opciones. Acá también está el modelo del Parker, la curva de Bradley, el modelo de Hudson, los niveles de Barry o los del East. Si tú eliges qué modelo usar. Otra cosa clave es que para subir al Everest, tú tienes que contratar a un Sherpa. ¿Qué es un Sherpa? Un Sherpa es una persona que vive allí, que vive en las montañas, que conoce la montaña, incluso ha ido varias veces. Este es un Guinness Records. Es un Sherpa que ha subido 25 veces. Imagínate, 25 veces. Es uno de los Guinness Records de esos Sherpas. Un Sherpa es una persona que ya conoce el camino. Si tú quieres mejorar tu nivel de Cultura de Seguridad, tienes que aliarte y buscar a un Sherpa de Cultura de Seguridad. ¿Quién puede ser un Sherpa en tu empresa? Las personas de Recursos Humanos. Si ya las personas de Recursos Humanos ya tienen un plan y normalmente tienen experiencias en cambio de cultura, ya es un Sherpa para ti porque ya ellos saben cómo es el proceso. O también, si en tu empresa no hay ningún proceso así y no hay un Sherpa, entonces tendrías que buscarlo externamente. Lo otro es que los primeros caminos, para llegar al campamento número uno, el campamento base número uno, que está a 5600 metros sobre el nivel del mar, el camino es relativamente fácil. Se hace trekking, es caminando. Entonces, en seguridad pasa lo mismo. Ya digamos, cambiar de Cultura de Seguridad al principio, cuando es algo reactivo, es súper fácil y se obtienen relativamente un tiempo corto. Pero los últimos tramos son los más complejos, porque ya no es caminando, sino que es vertical. Entonces, por eso pasa que, cuando tú implementas un programa de manejamiento de Cultura en una empresa que es reactiva, tú ves los cambios y dices, wow, en un año mira cómo disminuyeron los accidentes y mira los cambios, cómo se notan. Antes las cosas eran súper inseguras, ahora son súper seguras. Pero en los últimos tramos, por ejemplo, pasar de independiente a interdependiente es una cuesta arriba muy, muy complejo. Entonces, es otra analogía que podemos tomar acá. Incluso a esta gente de los campistas, al último tramo le llaman la línea de la muerte o la zona muerta, porque es lo más complejo. Entonces, lo mismo pasa a nosotros. Pasar este del autocuidado al mutuo cuidado, de la motivación intrínseca a la motivación trascendental, pasar de independiente a interdependiente es muy, muy complejo. Entonces, gracias a todos ustedes por la participación activa que han tenido durante todas estas jornadas. Gracias por el esfuerzo, gracias por la dedicación. Entonces, ya nos veremos el próximo año. Les deseamos a ustedes una feliz Navidad, feliz año a todos. Nos veremos el próximo año ahí en algunos nuevos proyectos de Positiva. Positiva va a seguir con actividades presenciales y virtuales para el próximo año. Ahí les estaremos avisando con tiempo. A ver, Lina, cuéntale algunas novedades a los chicos. Bueno, Pablo, te cuento o les cuento que todo es sorpresa. Todo lo que vamos a realizar el próximo año, claro que sí, estamos preparando una travesía 2022 bastante interesante para todos ustedes. Por supuesto, claro que va a volver la presencialidad, pero también tendremos virtual. Entonces, ahí para que estén muy atentos y visiten Positpedia y estén muy pendientes de la programación del próximo año. Pablo, a ti, por supuesto, muchas gracias por habernos acompañado durante este año con todo este proceso académico tan espectacular como siempre. Y bueno, nos vemos entonces en el 2022 con más temas de interés como todo este diplomado que nos brindaste durante este 2021. Muy bien, a ti, gracias por todo el soporte. Para los chicos, recuerden lo de... La mayoría siempre pregunta por lo de certificado. Ya... Hoy se cierra lo del examen para las personas que no lo hayan presentado. Mañana ya se cierra lo del informe porque hay personas que igual fallan el examen y para que tengamos más flexibilidad para aquellas personas que no pueden terminar el examen o no lo sacaron bien el examen. También existe la posibilidad de presentar el informe. Y entonces ahora, antes de Navidad, para que... Vamos a comprometernos para enviarles esta cosa provisional del certificado para que ustedes lo puedan presentar con sus equipos, a sus líderes, a sus gerentes y que se queden este año con ese certificado provisional. Mientras, el proceso burocrático con la universidad para generar el certificado definitivo. Gracias a todos ustedes por ese esfuerzo. Gracias por todo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Perfecto, Pablo. A ti, por supuesto, muchas gracias. Te dejo ahí el chat para que leas todos esos mensajes tan bonitos que nos están dejando los participantes. A todos una feliz tarde. Los dejamos con el siguiente video. ¡Gracias!